Pues van más de 20 minutos en Palacio Nacional, marco en que primero el director de Pemex, Octavio Romero y el presidente López Obrador, están en una de sus ofensivas, de sus avalanchas, esta vez fundamentalmente contra María Amparo Casar, actual una analista, escritora de muchos años y desde hace unos años, un par de años, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, le están dando con todo en Palacio Nacional. Más de 20 minutos en tres entregas, como dices, primero el propio director de Pemex presentando un caso del 2004 relacionado con el señor Carlos Fernando Márquez, después el propio presidente que prácticamente le quita la palabra a Octavio Romero Oropesa y entonces hace una primera ofensiva, el caso de una señora, refiriéndose justamente a ella, da hasta pena, pero también es mucho el cinismo, esa es la característica de los conservadores, son muy cretinos, muy hipócritas y todos escritores del Reforma. Y ahora, en una tercera intervención, el presidente, pues, en esta pantalla que tiene, en Palacio Nacional, pone una nota del periódico Reforma, en donde la señora Casar, Héctor Aguilar Camil y Jesús Silva Gerson Márquez, se reúnen para hablar de que es este presidente y esta administración la que ha destruido la democracia, y entonces él dice, pues, si combatir la corrupción en Pemex es destruir la democracia, pues, adelante, pero son unos sinicasos, esta es la estatura moral de esos ideólogos, en la tercera, digamos, más de 20 minutos. Sí, 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 en la tercera entrega de eso. Y además dijo Octavio Romero que habían defraudado a Pemex por más de 31 millones de pesos, que, pues, si le metes intereses y demás, va a ser una cantidad enorme, que ya van a recuperar ese dinero. Con todo, María Amparo Casar, tu opinión sobre lo que está pasando en Palacio Nacional. María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Buen día, María Amparo, te escuchamos. Bueno, mal día. Gracias, Ciro, gracias, Manuel. Buen día, Amparo, buen día. En efecto, esto ya ha escalado hasta que llegó ahorita. Ayer también trató el caso, pero hoy con mucho mayor detalle. Lo primero que tengo que decir es que, una vez más, el presidente de la República utiliza el aparato del Estado para calumniar, para difamar a personas que no tenemos nada que esconder. No es la primera vez que me menciona. Llevo un conteo de mexicanos contra la corrupción y de mi persona. Me ha difamado y ha mencionado mi nombre más de 60 veces en lo que va del sexenio. Se ha ido contra mexicanos, como él nos llama, en favor de la corrupción. Bueno, alguna vez hemos sacado algo, yo saqué. En algún momento me llamó traidor a la patria. O sea, el delito más grande que puede cometer un ciudadano es el delito a la patria. Y ahora con esto, que es un asunto, pues te imaginarás cómo resulta de doloroso para mí. Y también revivir lo que ocurrió el 7 de octubre del 2004. Y ahora resulta que paso de ser víctima de una injusticia, porque en efecto desde el 15 de febrero se suspendió mi pensión de viudez. Y desde luego, pues estoy demandando eso. Y ahora paso a ser la delincuente. En el libro de Gracias del Presidente, en la página 100, para ser más específico, trata el caso y dice un cúmulo de, no de imprecisiones, cero, de mentiras. Dice que me reuní con su procurador Batis, Bernardo Batis, entonces procurador del Distrito Federal, para pedirle que alterara el acta y que el accidente de Carlos Marques Padilla, mi esposo por 30 años, fue suicidio en un accidente con el fin de que yo pudiera cobrar el seguro que no paga Pemex y después la pensión que sí paga Pemex. La he recibido durante 20 años, desde el 2005 hasta, bueno, casi 20 años, hasta el 15 de febrero. Y ahora resulta que, según él, yo fui con Batis, puse mis influencias y logré que cambiaran el acta de la Procuraduría. Si tuviste esa reunión con... Con Batis. No lo conoces. No tuviste nunca una reunión con Bernardo Batis. Jamás, lo que es más, jamás he asistido a la Procuraduría del Distrito Federal en mis 40 años de carrera profesional. Es absolutamente falso, sí, es falso que Pemex haya pagado el seguro de vida, que sí se pagó. Lo pagó una compañía extranjera con quien Pemex tiene un convenio. Lo pagó la aseguradora, no Pemex. Lo que sí paga Pemex, eso es cierto, paga la pensión. Es vitalicia, es un derecho imprescriptible e irrenunciable. Y, te digo, ahora paso de víctima a delincuente. Sí, me parece que no solamente por la gravedad del caso, por la gravedad, pues para mí, para emocionalmente, de lo que fue ese episodio, ese accidente, para mí y para mis hijos, sí, sino porque además está faltando a la verdad. ¿Por qué? Bueno, pues porque mexicanos contra la corrupción, y te consta aquí, Ciro, que nunca callamos como momias durante el sexenio de Peña Nieto, lo que es más, el presidente usa nuestras investigaciones para hablar de la corrupción en el viejo régimen, como él dice, pero ahora que le tocó que lo vigilaramos a él, pues no le gusta. Eso de que su fuerte no es la venganza, pues yo lo pongo en entredicho, y segundo, pues me tendré que someter a un juicio, porque desde luego yo estoy demandando que se resarza mi pensión. Pero tú eres quien promueve ese juicio. Yo, bueno, y ahora me entero por la televisión, por la mañanera me entero que paso de ser la parte acusadora, porque me retiraron un derecho, sí, ahora voy a ser acusada, porque hablan de una, pues de una acta de la procuraduría en donde se dictaminaba que era suicidio, nunca la vi. A mí cuando me entregaron el acta decía un accidente, y ahora resulta que aparece un acta 20 años después de la nada, diciendo que en realidad se había dictaminado que era suicidio. ¿Y quién debe investigar, María Imparo, ante quién hacer este juicio? ¿Perdón? ¿Quién debe investigar ante quién hacer este juicio que dice que va a entablar? No, no lo aclara ante quién, pero dice que se perseguirá. Pues si es Pemex tendrá que ser la autoridad federal, la Fiscalía General de la República, no la de la Ciudad de México. Supongo yo, el caso en ese entonces sí lo llevó la procuraduría, y incluso a mí me parece muy extraño cuando él dice en el libro, dice, María Imparo Casaco, a ver a Bernardo Batis, Bernardo Batis vino conmigo, dice el libro, vino conmigo y me planteó el caso, y pone ahí, casi te estoy citando textualmente, sino los dos, o sea, Bernardo Batis y el entonces jefe de gobierno, Manuel López Obrador, dicen ellos dos, eso relata, nos pareció incorrecto, pero en fin, el influyentismo prevaleció. Y los responsables de a ver si se cambió el acta, cosa que yo nunca vi, si se cambió el acta, pues los responsables son ellos por haberlo permitido. Pues en todo caso, sí, correcto. Atentos, gracias, gracias, María Imparo. Al contrario, Manuel, que tengan buen día, adiós. Gracias, María Imparo. La Presidente de Mecanos contra la corrupción, María Imparo Casar, vamos a regresar con este y con otro tema. Una más de la mañanera. Una más, señor. Una más, una más de la mañanera. 9.20, volvemos.